Con la finalidad de continuar la ejecución de obras en la avenida 28 de Julio en el cercado, la Municipalidad de Lima dispuso la restricción del tránsito vehicular en esta vía a partir de este miércoles. Por ello se cerrará el acceso a la avenida 28 de Julio, desde República de Chile hasta Petit Tuar, solo con dirección al Distrito de la Victoria. En sentido contrario, en rumbo a Jesús María, los cuatro carriles de la avenida 28 de Julio se reducirán a tres. Usted viene por la avenida 28 de Julio y a la altura de la avenida Arequipa dobla sobre la margen derecha, camina dos cuadras, prácticamente se conecta con la avenida Arenales y nuevamente retorna por la calle Sacoliveros, permitiendo nuevamente ingresar hacia la avenida Petit Tuar, de tal forma que nuevamente toma la avenida 28 de Julio. Funcionarios del municipio capitalino indicaron que los trabajos en el cruce de las avenidas 28 de Julio, Garcilaso de la Vega y la avenida Arequipa se encuentran avanzados en un 25%. Ellos esperan que la obra sea concluida antes del primer semestre del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!